La muerte no la hace buena Mercedes-Ninzi volvió a hablar de Natasha Haidt, la muerte no la hace buena La periodista se refirió nuevamente al fallecimiento de la mediática y aclaró que no tiene ni Facebook ni Twitter, tras la viralización de unos mensajes a los que le adjudicaron su autoría. Los detalles, en la nota. La muerte de Natasha Haidt sacudió al mundo de la farándula durante el fin de semana. La muerte de Natasha Haidt Una de las primeras periodistas en hablar sobre el tema fue Mercedes-Ninzi, aunque sus declaraciones fueron duramente repudiadas. . En diálogo con Crónica HD, la movilera había dicho . Era una crónica de una muerte anunciada. Su muerte no me produce nada. Natasha mezclaba pastillas con droga. Nunca le creí lo de la violación. Era una mujer impura. . Innumerables críticas recibió de parte de colegas y usuarios de las redes sociales por sus dichos. . . Además, se le adjudicaron unos posteos en Facebook, donde supuestamente celebraba el fallecimiento de la mediática con copas de bebida espumante. . Este lunes, Ninzi volvió a referirse sobre el tema en todas las tardes. . . . Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá. . . Yo no soy de aquellos que cuando uno persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. . . . Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena. . . . Yo lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella, comenzó. . . Por otro lado, desmintió que las publicaciones en Facebook sean de su autoría. . . . Muchos colegas nuestros que deberían investigar pensaban que ese Facebook era cierto. . . . Este fin de semana en las redes sociales fui insultada por toda gente por las fotos de las copas de champán, se usó el tweet que supuestamente había hecho yo. . 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 La periodista se refirió nuevamente al fallecimiento de la mediática y aclaró que no tiene ni Facebook ni Twitter, tras la viralización de unos mensajes a los que le adjudicaron su autoría. Los detalles, en la nota. . . . . . . Una de las primeras periodistas en hablar sobre el tema fue Mercedes Ninzi, aunque sus declaraciones fueron duramente repudiadas. En diálogo con Crónica HD, la movilera había dicho Era una crónica de una muerte anunciada. Su muerte no me produce nada. Natasha mezclaba pastillas con droga. Nunca le creí lo de la violación. Era una mujer impura. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Este lunes, Nancy volvió a referirse sobre el tema en todas las tardes. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá. Yo no soy de aquellos que cuando uno persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena. Yo lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella, comenzó. ¿Qué es lo que ha hecho? Por otro lado, desmintió que las publicaciones en Facebook sean de su autoría. ¿Qué es lo que ha hecho? Muchos colegas nuestros que deberían investigar pensaban que ese Facebook era cierto. ¿Qué es lo que ha hecho? Este fin de semana en las redes sociales fui insultada por toda gente por las fotos de las copas de champán, se usó el tweet que supuestamente había hecho yo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Ese tweet lo inventó Natasha Hyde, que en paz descanse. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Esta es Instagram. Si el día de mañana muere Juan D'Artes, ¿Dolores Fonzi lo va a llorar a D'Artes?. ¿Qué es lo que ha hecho? No. No sé… Ed nos va a dar lástima por sus hijos y todo. Una persona porque muera no se transforma en buena, finalizó. ¿Qué es lo que ha hecho? La periodista se refirió nuevamente al fallecimiento de la mediática y aclaró que no tiene ni Facebook ni Twitter, tras la viralización de unos mensajes a los que le adjudicaron su autoría. Los detalles, en la nota. ¿Qué es lo que ha hecho? La muerte de Natasha Hyde sacudió al mundo de la farándula durante el fin de semana. ¿Qué es lo que ha hecho? . Una de las primeras periodistas en hablar sobre el tema fue Mercedes-Ninzi, aunque sus declaraciones fueron duramente repudiadas. . En diálogo con Crónica HD, la movilera había dicho. ¿Qué es lo que ha hecho? . . Era una crónica de una muerte anunciada. Su muerte no me produce nada. Natasha mezclaba pastillas con droga. Nunca le creí lo de la violación. Era una mujer impura. . Innumerables críticas recibió de parte de colegas y usuarios de las redes sociales por sus dichos. . Además, se le adjudicaron unos posteos en Facebook, donde supuestamente celebraba el fallecimiento de la mediática con copas de bebida espumante. . Este lunes, Ninzi volvió a referirse sobre el tema en todas las tardes. . . . . Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá. . . Yo no soy de aquellos que cuando uno persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. . . . Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena. . . . Yo lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella, comenzó. . . Por otro lado, desmintió que las publicaciones en Facebook sean de su autoría. . . . Muchos colegas nuestros que deberían investigar pensaban que ese Facebook era cierto. . . . Este fin de semana en las redes sociales fui insultada por toda gente por las fotos de las copas de champán, se usó el tweet que supuestamente había hecho yo. . 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 Gracias por ver el video.